¡Hola, hola! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. No creerás cómo reaccionó Jennifer Lawrence al reencuentro de J-Lo y Ben Affleck. Así como lo escuchas, al parecer el tan rumorado reencuentro entre Jennifer López y Ben Affleck ha tomado absolutamente a todo el mundo por sorpresa. Y mientras que muchas personas se encuentran felices con la posibilidad de Ben Affleck 2.0, bueno, otros más se preguntan si esto es real o si tan solo estamos ante una muy buena campaña publicitaria. Bueno, mientras que descubrimos qué es lo que realmente está pasando, al parecer no solamente los fanáticos no pueden contener su emoción ante esta noticia, sino incluso algunos famosos también han decidido hablar al respecto. Las celebridades de Hollywood están dando su opinión sobre esta reunión. Uno de los primeros en hablar fue el amigo cercano de Ben Affleck, el también actor Matt Damon, quien al parecer se encuentra bastante feliz con la noticia y tan solo alcanzó a decir, espero que sea cierto. Otra celebridad que también ha reaccionado a la reunión de Ben y J-Lo es nada más y nada menos que la ganadora del Oscar, Jennifer Lawrence, quien tuvo una reacción más que épica al enterarse de la noticia. Al parecer ella no sabía que en este momento, que la pareja se encuentra en este momento de vacaciones en Montana. Si bien es cierto que Jennifer Lopez se separó recientemente de su prometido Alex Rodriguez luego de dos años de relación y por otra parte Ben Affleck también recientemente está soltero después de terminar con la actriz Ana de Armas, esto no impidió que la vieja llama que en algún momento llegó a existir entre ellos volviera a prenderse. Ahora Jennifer Lawrence, quien recientemente participó en un famoso podcast, simplemente no pudo contener su emoción con la noticia cuando se lo comunicaron. A través del podcast se alcanza a oír a Jennifer diciendo una maldita noticia de última hora. Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a estar juntos, están de vacaciones juntos en este momento. Terminando de decir estas palabras, Jennifer Lawrence empieza a tararear una canción, demostrando lo emocionada que se encontraba con esto. Y es que definitivamente la reunión de Ben y J-Lo ha sido la comidilla de la ciudad. El dúo salió por primera vez en el año 2003 cuando se conocieron en el set de la película Jiggly y después Jennifer y Affleck, dos, estuvieron juntos por aproximadamente dos años, periodo en el que incluso se comprometieron y aseguraron que eran el amor de la vida de cada uno. Sin embargo, finalmente la pareja decidió terminar la relación haciendo oficial su separación en el año 2004. Ahora, 17 años después, según lo informado por distintos portales de noticia, el fin de semana pasado, Jennifer y Ben Affleck fueron vistos en Montana de vacaciones, donde supuestamente los dos estuvieron juntos en una fiesta y fueron fotografiados por los paparazzis. Ahora sí. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que realmente estemos viendo Ben y Fer parte 2? Y sobre todo, ¿te agrada la idea de que estos chicos estén juntos? ¿Cómo les sucedió a Jennifer Lawrence? No, no dejes de escribirlo en la bandeja de comentarios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.